Un día llega a mí la calma, mi piterpano y amenaza Aquí hay poco que hacer Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa Será culpa de tu piel Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón Para que piterse largué Y tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior Que campanilla te cuide y te guarde A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma Me calma, me calma Si te llevas mi dinero Llevarte en la parte que me sobre mí Si te marchas viviré Con la paz que necesito y tanto ansié Pasé un buen día junto a mí Parecía que quería quedarse aquí No había manera de echarle ir Si piter no se quiere ir La soledad después querrá vivir en mí La vida tiene sus fases Sus fases A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Y a veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul Ahora me gritas desde el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma Me calma Cuando te marches creceré Recorriendo tantas partes que olvidé Y en mi tiempo ya lo ves Tengo paz y es el momento de crecer Si te marchas viviendo Si te marchas viviendo Que la paz viene fe Si te doy tanto ansied